Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Edgardo y el día de hoy les voy a dar un recorrido por el tianguis navideño aquí en Guadalajara, sobre todo porque necesito comprar algunas cosas para mi casa, para mi arbolito de navidad y al final les voy a mostrar también en mi casa cómo quedaron los adornos de navidad, cómo decoramos, así que si quieres ver cómo quedó la decoración en mi casa pues te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para que lo veas. Voy a recorrer el tianguis navideño a ver qué encontramos, a ver qué tal están los precios, a mí la verdad la época de navidad es de mis épocas favoritas, entonces pues la verdad estoy muy contento y si es la primera vez que visitas mi canal pues te invito a que te suscribas y a que me sigas en las redes sociales, a que le des a la campanita y a que le des like a los vídeos y que los compartas si te gustan y pues en este vídeo me viene acompañando mi hermano Sergio, como ya es costumbre, así que vamos a dar un recorrido aquí en el tianguis navideño en Guadalajara. Amigos estamos buscando esferas blancas para mi arbolito, sí hay bastantes pero me decía una chava que han sido de las más vendidas, entonces pues no he encontrado como las que quiero, mi abuelito ya tiene esferas pero siento que le faltan más, entonces no sé, seguimos viendo y ver qué más encontramos, hay muchas cosas y ahora sí en este tianguis hicieron como muy separado los puestos, me imagino por lo de la sana distancia, entonces pues está está súper bien. Amigos ya vimos las cosas que necesitábamos pero ¿qué creen? yo siento y es mi percepción, no sé, Sergio me va a corregir si no es cierto que está más caro aquí que en otros lugares. Está más caro que en Walmart. Sí, está más caro que en Walmart, entonces pues vamos a seguir buscando, vamos a ir a otro lugar a encontrar, bueno a buscar cosas y a ver si encontramos lo que estamos buscando. Amigos terminamos aquí en Walmart, ¿por qué les voy a decir? porque estas esferas que ustedes ven aquí, allá en el tianguis estaban en 160, en 150, hasta en 180, las mismas. Aquí están en 119. Yo sé que tenemos que apoyar el comercio local, lo entiendo perfectamente pero también se me hace un abuso de precios. Entonces la situación no está como para estar gastando tanto y obviamente yo sé que estos grandes, grandes tiendas o grandes almacenes tienen mayor capacidad de compra, por lo tanto sus precios pueden ser muy bajos pero pues uno busca también donde le den más barato. Entonces venimos a Walmart a ver qué más vemos para Navidad y vean estas esferas blancas son las que yo quería. Así que vamos a recabar un poquito más de Walmart y ahora sí vamos a mi casa a ver para que vean ustedes cómo me van a quedar los adornos navideños. Miren amigos, por ejemplo, estas casitas que son para la villita, aquí están más caras, aquí están en 45 y yo las compré en el tianguis de Tonalá y me costaron 20 pesos o 3 por 50. Entonces hay que buscar dónde nos dan más barato. En el tianguis navideño costaban 95. Ajá, en el tianguis navideño 95, entonces imagínense, no pues no. Entonces vamos a llevar más cosas para la villa que no encontramos en Tonalá, pero hay que buscarle, hay que buscarle dónde nos dan más barato y van a encontrar buenos precios. Miren amigos, por ejemplo, este arbolito que está aquí, mi hermano compró uno en Chedragui y ¿cuánto te costó? 800 pesos. 800 pesos y aquí ese arbolito está en... 1600. 1600, imagínense, el doble. Entonces hay que buscar, hay que seguir buscando para que encuentren buenos precios. Amigos, pues llegamos a mi casa para que ustedes vean la decoración de navidad. Y la verdad es una decoración que me gusta mucho, no es algo espectacular, no es pero en una... algo gigante, es algo sencillo. Realmente tampoco es que quisimos gastar mucho. Algunas cosas que ya teníamos de otros años, bueno, las seguimos utilizando, como es el arbolito de navidad. Pero ahorita les voy a contar dónde compramos las demás cosas. Este, si me acuerdo, no sé cuánto me costó, dónde las compramos y pues para que vean cómo decoramos. La decoración está dividida para mí en dos, que es donde está la villa y donde está el arbolito de navidad. Y ahí se acaba la decoración navideña. Bueno, hay unos accesorios por la casa que ahorita se los muestro. Así que con todo cariño, pues les muestro nuestra decoración. Y quiero que me acompañen a ponerle las esferas que le compré al arbolito. Esto fue lo único que compré. Mi bote de esferas de Walmart, que son estas, que ahorita las voy a poner. Y estos monitos que son para la villa, que son unos accesorios. Y ahorita les voy a mostrar la villa, les voy a hablar de cuánto nos costó, dónde lo compramos y todo. Así que quiero que me acompañen a ponerle las esferas a mi arbolito, las que le faltan. Y al final les voy a mostrar cómo se ve la villa encendida. Así que si están listos, acompáñenme a hacer la tarea. Amigos, ya casi terminamos de poner las esferitas. Ay, no me veo ridículo con el gorrito. Yo creo que no. Me vería ridículo si me lo pusiera en otra época del año. En esta no. Ah, les decía, ya casi voy a terminar de poner las esferitas. Así que ustedes cuéntenme, comenten cómo celebra la Navidad. Ponen arbolito, no ponen. Les gusta más el árbol de Navidad, la villa, nacimiento. Cómo lo hacen, esta vez lo van a hacer, no lo van a hacer. En sus comentarios cuéntenme todo. A mí la Navidad es una de mis épocas favoritas. Entonces la verdad lo disfruto mucho y quería compartirla con ustedes. Así que vamos con lo último del arbolito para presentarles la villa y hacerles el host tour directo de todo lo que compré. Amigos, ya terminé de ponerle todas las esferas a mi arbolito. Vean qué bonito se ve. Esos toquitos tienen música, pero a mí la música de las luces no me gusta tanto. Amigos, aquí lo importante no es cuánto gastes. O sea, aquí lo importante es con lo que tengas y con lo que puedas. Y si se puede, pues decorar tu casa. Y si no puedes, tampoco pasa nada. Que no entre en ti la frustración y la depresión y nada. O sea, realmente la alegría de la Navidad se lleva internamente. Obviamente es muy bonito decorar, pero hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Y así ha habido momentos en mi vida donde hemos podido decorar. Y ha habido otros momentos donde no hemos podido. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho amor. Y pues la verdad es algo que quería compartirles. Así que si están listos, pues vean las imágenes de mi villa. Y les presumo que esta es nuestra villita. Vean qué bonita está. Si hay algo que me encanta de Navidad, pues son las villas. Hay villas de todos tamaños. Pues obviamente calidad y bueno, diseños, ¿no? En este caso, todas las casitas que ustedes ven, las compramos en el tianguis navideño que se hace en Tonalá. Y las casitas nos costaron 3 por 50 pesos. Súper baratas. Los arbolitos o los pinos que ustedes ven, los compramos en Walmart el año pasado. Y costaron 119 todos los pinitos. Y el tren lo compramos con los papás de Armando y costó 89 pesos. Ahorita se las voy a poner encendida para que la vean qué bonita se ve. Y esta base es de unicel. Prácticamente. Entonces ustedes pueden hacer el diseño como ustedes quieran. Amigos, ya saqué los monitos del empaque, vean. Pero, ¿qué creen? Que acabo de matar a uno. Ya se me cayó, ya se me rompió. Qué tristeza. Pero bueno, así lo vamos a colocar. A Santa lo vamos a poner aquí porque es el principal y pues es Papá Noel. Así que ahí lo vamos a poner. Tenemos este suéter que prende, pero no le hemos puesto pilas. Y este nos lo regaló mi prima en una Navidad. Y está súper, súper bonito. Y aquí tenemos nuestras botas, que es la de Armando. Y la mía. Yo sé que se ponen en la chimenea, pero nosotros no tenemos chimenea. Así que las podemos colgar, pues, donde queramos. Este centro de mesa yo lo hice. Compré las velas en tonalá. Individuales. Y compré esta naturaleza muerta y esta base, pues, yo ya la tenía. Entonces, yo creo que aquí me gasté 100 pesos en todo. O sea, súper, súper barato. Y pues fueron a mi gusto. También compramos este Santa Claus que tiene luz interna. Este lo compramos en tonalá y nos salve en 120 pesos. Súper barato. Y bueno, es para decorar más aún la casa. Y bueno, es para decorar más la casa. Amigo, espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado tanto como yo esta ida a comprar las cosas para Navidad y decorar mi casa. Así que si te gustó este video, pues, te invito a que le des like, que lo compartas y que te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Y nos vemos en el siguiente. Oh, 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 oh. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!